60 años de la alianza pero también 35 años y experiencia a el fondo medina cuidado quita la pelota va bien el fondo atención no no te centro, va el remate, gol, 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 gol. ¡Go! 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 Tocando el balón, Valencia. ¡Bien! ¡Alcides Día! ¡La tira más arriba! ¡Empuja el balón! ¡El bombo! ¡Allá la duerme con el pecho! ¡A la marca inmediatamente Sergio Ramírez! ¡El bombo con Caramírez! ¡Esp! Bueno, se necesita polígrafo para los cambios, va a venir el fútbol por el sector de la izquierda, primero de cabeza, atención, el cruce del... El fondo, detrás, que la saca para hacer salir, va a correr al Cide Díaz, sigue ahora al frente, Renatinho en el área, dispara, la pelota suelta, aquí llega, es de... La siguiente, la alianza, el que la va a recuperar, así es algo de rosa, largo balón para Renatinho, así de Díaz, la puede terminar Mike de Díaz, a ver si le llega, le llega, le llega, le llega, le llega, le llega, le llegó Mike de Díaz.